En la portada, en la portada se puede realizar un documento bien hecho, donde nosotros podemos realizar un trabajo mucho mejor. Cuando podamos ver un central, vemos donde dice un central, aparecen varios diseños de páginas. Por lo cual vemos varias partes, podemos ver la página de agua, marca de agua, donde debemos ver un diseño, si quieres puedes escoger esta, esta, que te va a salir un trabajo mucho mejor. Y donde en esas páginas, si quieres tomar el fondo con la página de una marca de agua, salen así de esta manera. Si no quieres salir moja blanca, pero tenemos un diseño donde puedes escribir aquí un título del documento, nombre y fecha del documento que se puede realizar. Eso es todo, gracias. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Me ha dejado un momento para responder el tema de cambiar diseño de página. Para realizar este diseño, tenemos varias acciones. Como por ejemplo, podemos elegir el tipo de letra que queramos. También podemos elegir el tamaño de fuente de la letra de texto que quieres elegir. Y también el diseño de bordes, que puede también ser en blanco, si tú lo quieres diseñar, hay varias imágenes para lo que lo puedes diseñar. También tenemos efectos que pueden ser negrita, cursivo o también super largo. También podemos poner marco alrededor de la página, alrededor de la letra de texto, si no quieres que se vea casi en blanco. También podemos cambiar el color de página, o sea, el fondo, para que tenga un color más o más ilusión. También podemos, como le dije anteriormente, podemos poner arte alrededor de la página, en bordes con diseño, para que no quede en blanco. Eso es todo, gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta mañana voy a exponer acerca de las listas, convenientas y numeradas. Primero les voy a ver qué es una lista. Una lista es un conjunto de elementos ligeramente calculados y procedidos por un círculo. Si nosotros en Word insertamos un aterisco, una coma o cualquier otro círculo, Word entenderá esta acción como que queremos hacer o crear una lista. Como podemos ver acá, existen dos tipos de lista. Dizas conveniencias que vienen a ser un, dos o otros seis más que puedes elegir. O lista numeradas que vienen a ser como su hijo, no me lo dice su número. Para elegir también el estilo de flecha que queremos realizar, Y así que no me lo dice lo que es tan claro. Decirir también las dos seis más que puedes elegir. Y así que nos hacemos con el aire de mezcla.